Hola, soy el profe Andalón y te deseo que te vaya siempre muy bien, en particular en matemáticas. Y si no, recuerda que ahí están los videos de Math2Me. En esta ocasión te voy a explicar cómo resolver esta integral utilizando el método por sustitución, el cual te recomiendo que domines porque se utiliza en toda la materia de cálculo integral. Para resolver la siguiente integral se observa que se tiene una función elevada a un exponente. De aquí que se tiene que recordar la regla para integrar funciones con exponente, la cual al tener una función u elevada a un exponente n multiplicada por un diferencial de u, es igual a colocar la función u elevada a su mismo exponente n, pero se le suma un 1. Y todo esto se divide entre el mismo exponente, es decir, n más 1. Sin olvidar que hay que sumar una constante arbitraria c. Y para utilizar esta regla, entonces la variable que utiliza el diferencial debe ser igual a la base de la función que tiene potencia. Y como no son iguales, no se puede usar directamente esta regla de integración. Pero como la base es igual a un polinomio de grado 1 y al momento de derivarlo con respecto a x queda un número, es decir, un coeficiente que no genera problemas en las integrales, entonces mediante sustituciones algebraicas se podrá llegar a que la variable que tenga el diferencial sea igual al de la base de esta potencia. De aquí que la base se toma como u, es decir, 9x menos 5, derivando en ambos lados con respecto a x, es decir, la derivada de u con respecto a x es igual a la derivada de 9x, es 9, la derivada de una constante es 0. De aquí hay que despejar de x, el cual está dividiendo, así que del otro lado pasa a multiplicar al 9, es decir, de u es igual a 9 de x. Y de aquí, este 9 que está multiplicando a de x pasa dividiendo del otro lado para obtener un valor de de x igual a de u entre 9. Una vez que se conoce a la variable u y a la variable dx, entonces la integral se puede sustituir como 9 menos 5 como u elevada al exponente 10, que se multiplica por dx, el cual se va a sustituir por su equivalente que es du entre 9. Y a su vez, en la parte del numerador se puede agregar un 1 sin alterar el valor, de esta forma se aprecia que se tiene a la fracción un noveno, que por ser un coeficiente, usando las propiedades de las integrales, entonces se puede reescribir esta integral como un noveno que multiplica a la integral de u a la 10 por du. Y ahora sí, como la variable que tiene el diferencial es igual a la base de la potencia, se puede utilizar la regla para integrar a una función con potencia. Así que el resultado de esta integral es igual a un noveno, que multiplica al resultado de la integral que es la base u elevada a su mismo exponente 10, pero más 1, y todo esto se divide entre su mismo exponente, que es 10, pero se le suma 1. Se cierra esta operación, y al resultado no hay que olvidar agregar una constante arbitraria c. Simplificando el resultado, se tiene a un noveno que multiplica a u elevado a la 10 más 1, es decir, 11 entre 10 más 1, que es igual a 11, más su constante c. Luego, realizando la multiplicación entre fracciones, 1 por u a la 11, que da u a la 11, entre 9 por 11, igual a 99, más su constante arbitraria c. Y finalmente, este resultado se debe dejar expresado en función de x, que así fue como inició la integral. Recordando que u es igual a 9x menos 5, así que sustituyendo donde dice u por 9x menos 5, se tiene a esta expresión elevada a la 11, dividida entre 99, para finalmente agregar su constante c. Y de esta forma, se obtuvo el resultado de la integral, a través del método por sustitución. Por lo tanto, la integral de 9x menos 5 elevada a la 10 por dx, es igual a 9x menos 5 elevado a la 11, entre 99, más una constante c. Y como algo que debe ser una costumbre en el canal de YouTube, es participen, manden sus comentarios, saluditos de donde nos están viendo, ya que por historias en YouTube, es más sencillo responderles. Así que manden, visiten, y también las tenemos en Instagram.